rusia puede rusia cagón hijo de puta estrené pero malparido rusia quiero que quiero ver que rusia es no vas a rusia no vas a rusia entonces vas a rusia que hijo de puta vos no vas a rusia decimelo yo te humillo yo te humillo bueno rey si no vas a rusia si no vas a rusia ay pero pa si eres de puta mierda el primo video coge 18 que tenemos sinceramente que comience la fiesta hey que se dice la banda como vamos los muchachos me siento con la necesidad ya de activarme con el tema del free fire yo les voy a hablar claro muchachos en este momento papi en cuestión de free fire yo estoy solo mirate esas cadenas de mierda gorla ese marica de rato esta comentando sobre mis cadenas weon ese marica lo que no sabe es que solamente esta cadena que es completamente de oro 18 kilates con lo que vale esta cadena ese marica come un año bro me saludas a mi a mi novia que te estamos viendo un saludo muy especial para tu novia marie cuando quiera la embarazo pues si os quiero eso no ahora si viene lo chido ahora si viene lo chido alguien hizo punto rojo aca huevon ya se de a donde y y acercate viejo acercate no soy muy bot parso soy muy bot weon si estan dando cuenta de lo que realmente pasa y y y no parso de donde sale esta gente porque de la nada me disparan huevon y me matan y 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 Ya De verdad demasiado ran Ay gana este Es que esa puta habilidad de mierda Que mierda Que pero que eso Vas a llorar por acá Oigan a este macagón No oigan a este Comete tu mierda Y que Eso no lo da Que tiene que ver eso Va a dar Ay que hue puto Papi deja el mejor de 5 Pero que es esa mierda Ay cuñados Yo lo di Ay que hue puto Este hue puto Si chango está chimbiando Y chimbiando mano Mal parido Comete tu mierda Usted no sabe Pepe es pa pilarlo También vale cada huevón Estoy un idiota El mejor de 5 El mejor de 5 Cagón 1-0 Vamos Mareca Que vas a llorar Por una pipa Una habilidad Te metimos 7-1 Ni que yo hubiera quedado de primero Y pide que le hagas esto Todo Todo Co 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 Co